Gracias por ver el video. La temperatura en la ciudad de Nuevo de Julio y alrededores, el 96 es el porcentaje de la humedad. Y vamos a poner este segmento, vamos a hablar ahora con Cristian Martín, que yo te lo estaba anunciando, que es un convencino de Facundo Quiroga, y que hace mucho por la localidad. Trabaja más allá de lo político, porque cuando no hay actividad electoral, él sigue haciendo cosas para la localidad. Le interesa que las cosas funcionen y que crezcan. Cristian Martín, bienvenido, buen día, ¿cómo te vas? ¿Cómo andás? Buenos días, Gustavo, ¿cómo andás? Buenos días para vos y buenos días para toda la audiencia. Bien, ¿te levantás muy temprano todos los días? 5 y 20 de la mañana, de lunes a sábado. ¿Ya estás acostumbrado o tenés que usar el exportador? No, 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 ya me despierto solo. Tengo el celular nada más para las 5 y 20, pero ya me despierto a 5 y 4, 5 y 10, ya me despierto. 5 y 20 suena, hago un poquito de pachorra ahí, miro las noticias un poquito, 10 minutos, y ya me levanto, me pego una ducha y pongo en marcha la camioneta, 6 y cuarto, 6 y 10, ya estoy levantando los pasajeros, para 6 y 20, 6 y media, salir ya a las pistas. Tenemos 110 kilómetros hasta acá, a la cabecera. ¿Así que los juntas por domicilio? Por domicilio, tanto para ir y después cuando regresamos los llevo cada cual a su domicilio nuevamente. Está bien, pero acá ponés un punto de encuentro. Salimos de pardo y llegamos a pardo, pero si tienen que ir al hospital, a la terminal o a Ciudad Nueva, los llevo también, no tengo problema. Bien, bien. Bueno, ¿cómo funciona este servicio de...? De lunes a sábado menos los días jueves. La verdad que por ser una localidad que es la más lejos que estamos del partido 9 de julio, hay mucha demanda, ya sea por comisiones o por pasaje de la gente que a veces le conviene venir en la combi y no poner un auto, con los costos que esto significa. Así que no, gracias a Dios ando bien, muy bien ando. Ya tres años hace que estoy. Bueno, bueno, lo mejor entonces, me alegro. Muchas gracias. ¿Y el servicio tiene algún nombre en particular o...? No, no, Transporte Cristian Martín nada más. Ah, directamente. 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 Bien, como marca registrada. Cristian Martín, marca registrada. Sí, justamente. Bueno, y ahora vas el candidato a concejal en un puesto expectante. Sí, la verdad que... Estás atrás de Julia. Sí, atrás de Julia Crespo. No tenía las intenciones de participar, pero los compañeros de la unidad básica creyeron que era importante que los acompañe en un lugar expectante. Y estoy muy agradecido de todos los compañeros de la unidad básica Juan Domingo Perón y especialmente de Mauro que me hayan tenido en cuenta. Yo nunca, Gustavo, me conocí, nunca pido nada, nunca pido cargo, nunca pido... Es más, cuando me lo propusieron no quería y le dije, vamos tranquilos, ayudo, acompaño, más vale después si tenemos la suerte de ganar el municipio, si quieren vamos a elecciones o lo que el intendente diga y me postulo para la delegación del pueblo, que es lo que la gente pide hoy por hoy y es lo que la gente me pide. Pero no, se ve que decidieron que tenía que acompañarnos en la lista de concejales, así que orgulloso estoy de que me hayan tenido en cuenta y agradezco a cada uno de los compañeros de la unidad básica Juan Domingo Perón que me hayan tenido en cuenta para integrar esta lista y acompañar a Mauro Esteban como candidato a intendente. Bueno, tu mensaje siempre, Cristian, fue en un sentido más bien positivo, no de crítica, pero ¿qué estás viendo hoy en Quiroga? ¿Qué le está faltando a Quiroga? ¿Qué cosas se pueden mejorar? Además vos tenés mucha relación con Oscar, me refiero a Oscar Carretero. Sí, sí, relación de vecino nada más, te quiero decir, con Oscar, pero conocés las necesidades de la gente y por haber estado a lo mejor en algún momento ligado a cuando Horacio era diputado, que trabajé junto con ellos y Mauro, que pudimos traer cosas sin ser delegado, sin ser concejal y pudimos llevar cosas a la localidad del pueblo. La gente no se olvida de todas esas cuestiones, bueno, acordate que estuve de secretario de la municipalidad 99, 2000 y 2001, cuando Jesús Blanco era intendente y Abel Toledo delegado. O sea que compromisos con la gente tenés, tuviste, y hoy por hoy me encuentro que la gente acude mucho a casa por problemas X, problemas, cantidades diferentes de problemas, ¿viste? Hay una demanda de un montón de cosas, noto desde hace años que justo cada dos años van, cualquiera sea el intendente, a hacer unas pequeñas obras, pero justo cada dos años que hay elecciones. Pero después durante el transcurso, durante todos los meses del año, no se presenta nadie. Estamos muy lejos, está dicho en diarios, en medios, gráficos, que el intendente Barroso ha dicho que Quiroga queda lejos y lo ha demostrado porque va en años electorales solamente o muy a escueto. Yo no quiero un intendente que vaya un año antes de las elecciones, unos meses antes de las elecciones. Yo quiero un intendente que esté permanentemente con toda la localidad. Vos sabés lo que es vivir en una localidad y estar lejos de la cabecera del partido, en este caso la localidad más lejos, y que tenemos muchas necesidades y que estamos prácticamente aislados del municipio. Le pasan a O, le pasan a Dene, le pasan a Morea a veces, a la niña, a los pueblitos chicos, no llegan como deberían llegar. Bueno, pero de todos modos, Quiroga siempre tuvo un empuje particular, quizás a lo mejor este tema de la distancia, y se fue procurando autodeterminación y salir adelante de muchas cosas. Sí, 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 en eso, viste, la gente igual es mansa, se acostumbra o no les exige mucho, pero en este caso estábamos completamente abandonados. Hace años que venimos, que nos tienen muy abandonados, no tenemos una motoneviladora permanente, como teníamos en la época de Blanco Intendente, de Martín Intendente, una motoneviladora para un pueblo como es Quiroga, de la cantidad de habitantes que tiene, de la red vial que tiene, no podemos no tener una motoneviladora permanente en el pueblo, no podemos no tenerla, y bueno, es el caso de ahora que solamente para las elecciones nos arreglan una calle de tierra, mínimamente, les pido mínimamente todas esas cuestiones, viste, no entiendo por qué, yo quiero y apoyo a Mauro Esteban, precandidato a Intendente por la lista 10, porque lo veo con unas ganas bárbaras, joven, humilde, y con unas ganas bárbaras de trabajar, él es de pueblo también desde octubre, pero piensa mucho en lo humano, piensa mucho en la gente, yo quiero un Intendente de esa característica, Gustavo, yo me acuerdo con Jesús Blanco, cuando yo era secretario, Blanco tenía una vez a la semana que atendía a toda la gente, a toda la gente y no hacía diferencia, una vez por semana en el municipio atendía a toda la gente, estaba cerca de la gente, Blanco te atendía desde un empresario que quería poner una Pymes, una pequeña, mediana o grande empresa, para poner 10, 20, 50 empleados y darle una mano desde el municipio a ese empresario para que embarque en ese proyecto y que sea viable, pero también te atendía a un Don Juan o a una Doña Rosa que no llegaba a fin de mes con los medicamentos, Gustavo, no llegaba o comía o pagaba los medicamentos, y Blanco atendía a todas esas clases sociales, desde el más grande al más humilde, y te solucionaba, te puedo asegurar, te solucionaba el tema de los medicamentos, Martín era otro, Martín atendía a toda la gente por igual y estaba cerca de la gente, entonces Martín te atendía a un dueño de un campo que quería poner 5 tubos de alcantarilla para sacar la producción lechera del tambo, pero también te atendía una persona que tenía 5 pibes y se le llovía la casa como afuera, y le daba solución al techo o solución en la área social o solución habitacional, pero te atendía también al propietario del campo, y Mauro lo veo en ese camino, a Mauro lo veo muy abierto, con ganas de hacer cosas, con ganas, lo he acompañado a un montón de lugares, a un montón de hogares, he trabajado junto con Doracio, era diputado, y demuestra todas esas ganas, por eso me involucré, desde el 2004 que no me involucraba tanto en política. Bueno, la gente recuerda a Mauro cuando estuvo al frente de la ANSES, que era uno más, a veces atendía al público. Yo lo he visto, yo traía gente en la tráfico, lo he visto salir de la oficina, y si veía que se demoraba alguno de los empleados, yo lo he visto atender personalmente, él fue el creador de llevar los puntos de contacto de ANSES a Dudigná y a Quiroga, no fue que le dijeron de arriba, che, andá a Quiroga y a Dudigná atender, un día me llamó a mí, como habrá llamado algún referente de Dudigná, y si era posible o si era potable eso, se fue a Quiroga un día, hablamos con el centro jubilado de Quiroga, y ahí no más, sobre el pucho, arreglamos una vez por mes, iba Mauro con su gente a atender a Quiroga, cosa que hoy, gracias a Dios, continúa, porque es muy difícil que venga la gente de Quiroga, que gasten pasajes, que gasten comisiones, para cargar una libreta de asignación universal, para que, vos sabés, toda la rama que implica ANSES, es grande, todo lo que tiene ANSES adentro. Bueno, eso, eso salió de Mauro y la peleó Mauro, para que vayan a Quiroga, para que vayan a Dudigná, las Nelvus, todo eso que venía el 9 de julio, no era que se las tiraban regaladas y que venían sí o sí, tenía que pelearlas para que lleguen antes que en cualquier otro lugar, y él los peleaba y llegaban y estaban, cada pibe tenía su computadora, un montón de cuestiones que la gente lo ve y lo valora a todo eso. Bien, bueno, estás escuchando hoy en Despertate, y además viéndolo por la plataforma digital, a Cristian Martín, un comisionado de Facundo Quiroga, que aspira, bueno, a ser concejal dentro del distrito 9 de julio, por todos, en este caso por la lista 10. Y la elección, ¿cómo se vive desde Quiroga? Me refiero a la interna del periodismo. ¿Hay quien va? ¿Felice, que va por la lista con...? Va el doctor Felice, en tercer lugar, por la lista de Grillo, y va Micaela Nunciata, en cuarto lugar, en la lista de París. Julio Doro no tiene ningún representante, creo, en Quiroga. ¿Y ustedes cómo se llevan? Me llevo bien con todos, Gustavo, con todos chavos, somos todos compañeros. Es más, el sábado, por él, le firmamos en la escribanía las listas para que viajen a Buenos Aires, que cerraba el sábado a las 0 horas, o el domingo a las 0 horas, y el domingo recibo un mensaje del doctor Silvio, felicitándome, y me halaga mucho por la trayectoria mía en política, que él era nuevo en esto, pero quería involucrarse porque estaba cansado de que nos tengan siempre como el último orejón del tarro. Quiso una charla conmigo, y al lunes nomás nos juntamos los dos, y bueno, llegamos a un común acuerdo, como debería ser para mí después de la elección, gane un candidato, gane el otro, tirar todos del mismo carro, para recuperar el municipio de Nueve de Julio, que tanto hace falta que gobierne un peronista en el distrito. Así que nos pusimos de acuerdo, y que vamos a laburar juntos, pase lo que pase, el 11 de agosto, yo creo en mi candidato, creo en Mauro Esteban, y por las repercusiones que tengo, por los mensajes, por la gente que me llama y eso, tengo muy en claro que la gente nos va a acompañar positivamente en su gran mayoría. Bueno, el sábado se presentó la lista de Julio Doro, y una de las frases fuertes, más allá del programa que estuvo contando acá en Despertate, dijo, esta vez, el que gana gobierna y el que pierde acompaña. ¿Vos lo percibís así? Yo, en caso de que Mauro sea el candidato que vote la gente, ya lo demostró en dos o tres plenarios que se hicieron en la unidad básica Juan Domingo Perón, y él deja las puertas abiertas para todos, no sé si llamará o no llamará, o vendrán solos, pero está decidido a unir al peronismo. Tiene esas ganas de unirnos todos y que tiremos todos parejos. Por una cuestión es de, a lo mejor, ahora en estas instancias, vos sabés que las paso para nosotros, es una gran encuesta. Ahora sí vamos a saber cuál de los cuatro precandidatos, el que verdaderamente tiene más votos en el peronismo. Nosotros lo tomamos como una encuesta, para después todos encauzarnos en la misma vía y sumarnos todos para laburar juntos hacia octubre, si Dios quiere. Está bien. Por Mauro lo veo así, espero lo mismo de los otros compañeros. Espero lo mismo de los otros compañeros. Yo con Silvio, por ejemplo, ya el acuerdo lo hice, y sin hablar con Grillo, yo a nivel concejales, digamos, precandidato a concejales, con Silvio ya hice la charla, nos pusimos de acuerdo que vamos a laburar juntos, sea cualquiera de los dos resultados. En eso lo tengo clara y por eso puedo hablar, porque tuve la charla de por medio. De eso te puedo dar fe. Bien. Te voy a laburar juntos, pase lo que pase. Así que gracias a los resultados, ya hay dos que en este caso en Quiroga van a estar trabajando precisamente. ¿Y cómo se está haciendo la campaña hoy, en general y en particular en Quiroga? ¿Se utiliza las redes sociales? ¿Seguís el puerta a puerta? ¿Es mejor que se puede ponerse cara a cara? ¿Cuál es la...? A mí me gusta el cara a cara, a pesar de que a veces me inculcan un poco el tema de las redes sociales y eso, viste, que hay mucha gente que consume las redes sociales, tenés que estar al tanto. Después medios periodísticos tenemos, bueno, si Dios quiere, esto llega por vía internet y también llega por vía antena, pero por ahí se corre un poco la señal. Tenés un proyecto lindo, creo, para Quiroga, vos, el día de mañana también, que vamos a tener, si Dios quiere, la posibilidad de tener a lo mejor otra antena por allá y una repetidora tuya que más no nos viene, una radio de cabecera de partido. Después tenemos dos FM locales que la escucha un sector de gente y tenemos una revista, un periódico, La Ventana, que la dirige la declaración histórica, que sale una vez por mes y llegan 200 números, 230 números, o sea que a 220 casas llega eso, te quiero decir. Pero después es el boca a boca y es el compromiso frente a frente con la gente y el pedirle que nos acompañe, que nos dé una posibilidad. En mi caso, personalmente, hacía rato que no me involucraba de lleno a la política, pero como creo y lo conozco a Mauro Esteban, me involucré 100%, estoy decidido, tengo el cirquito, entre comillas, organizado al tema de la combi y eso, porque me dan una gran mano siempre Flavio Toledo y mi cuñada, María José López, hija de Gucho, que la tengo trabajando conmigo y eso, o sea que puedo destinarle tiempo y puedo dedicarme, si quisiese, a los problemas de los quiroguenses y de los noes de Julienses, si vamos al caso. Bien. ¿El hospital cómo está marchando? La información que yo tengo tiene todos los servicios y está marchando bien. ¿Y ahí trabaja Felice? Ahí trabaja Felice, trabaja Valinotti, ahora el doctor obredor que tenían, creo para los relevos, creo que se fue, vino una doctora últimamente, pero sí, el hospital siempre estuvo dentro de... ¿Obredor de los toldos viajaba? Sí, viajaba de los toldos. Ahora hay una doctora que me dijeron, no sé si no es de Martínez de Hoz o por ahí, yo hace rato que no visito el hospital, pero sé que la atención siempre fue buena. Sí, sí, yo seguido converso con la gente del hospital y observo, y además por lo que los mismos vecinos me están diciendo. El tema de caminos, porque uno dice, no, están buenos los caminos, en un rato no vamos a hablar con, si Dios quiere, con Enrique Merro. Algunos dicen que los caminos están buenos, y otros dicen que los caminos están malos. Entonces vos como lo ves, y ahora vamos a hablarlo directamente con el secretario del área. Y el secretario del área no puede mentir, y te va a decir la verdad. Yo la realidad es que, ya en camino de tierra, con la combi, el auto lo tengo chocado hace como 6, 7 meses, así que por la niña, siempre venía por la niña, o iba por la niña, en el auto particular me refiero. O sea que por los caminos de tierra, no sé cómo está en el mantenimiento, te digo sinceramente, el mantenimiento de los caminos, no puedo decirte una cosa, y no quiero inventarte nada. Sí me refiero a las calles de los pueblos, porque veo, yo siempre, como vos decías hace un rato, ayudando a las instituciones, y eso del lado que pueda, ahora, cinco meses atrás, para la cooperadora de la escuela número 8, llevé al chacarero cantor, que vos me hiciste la publicidad, y eso, y tuve la suerte de andar haciendo altoparlantes en todos los pueblos, ¿viste? y veía Smith-Montezuma, ponele, en los pueblitos de Smith-Montezuma, un tractor, con un riel hidráulico, y no sabés el mantenimiento de las calles, como la tenían, y digo, mira vos, aunque sea eso, tener una motoniveladora grande, pegarle una pasada bien, y después mantenerlo toda la semana, mínimamente eso, pero veía, me llamó mucho la atención eso, ¿viste? en los pueblitos como Smith-Montezuma, el mantenimiento de camino, en los pueblos me refiero. ¿Y es un sentido práctico eso? Es un sentido práctico, impresionante, impresionante, Gustavo, te puedo dar certeza, porque lo vi en varias oportunidades, que fui a hacer la propaganda para el Chacarero, dicho sea de paso, fue un éxito, estuvo muy bueno, la cooperadora de la escuela número 8, le quedó buena plata, y con esos recursos, pintado en toda la escuela número 8. Bien, bueno, Dios mediante, si Dios quiere, entre el miércoles y jueves, va a tardar el jueves, está Estorquio acá, así que vamos a hablar eso también, de los caminos de... del distrito de Carlos Cazares, bueno, vamos a ver qué es lo que va a estar ocurriendo. Bueno, si tuviese que dejar un mensaje final vos, a los fines de decir, bueno, quiero convocar a los quirogenses, o que nos acompañen, ¿qué le dirías para convencerlo que lo acompañe? Que acompañe la lista de Mauro Esteban. De Mauro. Yo decirle a toda la audiencia, a toda la audiencia tuya, a todos los... las localidades, la gente que vive en todas las localidades del interior, y a la gente de la planta urbana, de la planta urbana de acá de 9 de julio, que crean el Mauro, que crean que como lo ven, es humilde, es servicial, tiene un corazón enorme, tiene ganas de trabajar, se ha involucrado, lo pensó mucho, hace rato que le venimos insistiendo, en que tenía que ser la figura nuestra, no quería saber nada, hasta no estar bien, bien él, concienzado, estar convencido justamente, y no fue que lo agarró, ni bien se lo dijimos, porque hace años que, que pensábamos que debíamos dar, una renovación en el peronismo, y bueno, hoy se dio, porque se vio convencido, y está muy convencido, él, de la gente que lo acompaña, todos los que estamos, estamos para darle una mano, para bien, y en todos los sectores, y yo sé que va a ser un buen intendente, y que no va a ser para inaugurar, obras solamente, sino para estar cerca de la gente, y al lado de la gente, y que Quiroga, como otras localidades, no le va a quedar lejos, a Mauro Esteban, eso, te puedo garantizar, porque lo conozco como persona, invitarlos a todos, que nos acompañen, el 11 de agosto, con la lista número 10, de Alberto Fernández, Cristina, Axel, Verónica, y Mauro, como precandidato a intendente, y después, si Dios quiere, todos juntos, con el Peronismo Unido, en octubre, dar la batalla final, que sería, ganar el municipio, si Dios quiere, y estar en todas las localidades, presentes, como hoy, que no estamos, para nada, el municipio no está, para nada presente, a veces, y estamos muy descuidados, y muy desprotegidos. Una pregunta final, y no para, para abrir polémica, sino como información, las 20 casas, que inauguró, Barroso, ¿cómo llegan a Quiroga? Porque, Barroso, cuando la inaugura, lo invita a Delgado, para que esté presente, reconociéndole, precisamente, el impulsor, de todo eso, cosa que nosotros, acá lo hemos elogiado, pero hay otros, que dicen, esas casas, las hice yo, ¿cómo quieres decir? Ayer, o antes de ayer, veía, en estos diarios digitales, que hay, veía, un discurso, un discurso, o un reportaje, mejor dicho, de Batistela, y también decía, que no, que las casas, las 20 viviendas de Quiroga, últimas, se habían hecho en la gestión de él, también, es cierto lo que vos decís, que Barroso, cortó la cinta del barrio, y nos invitó a Delgado, y quien te habla acá, fuimos al acto. La realidad de todo eso, que en el año 2009, creo, sí, 2009, con Gerardo Escarpino, compañero de Quiroga, y Horacio, ya diputado, y yo trabajando con él, fuimos a ver ese barrio abandonado, de ladrillos rotos, de casas desmoronadas, de los chicos que jugaban, y abandonado totalmente. Ahí le dije a Delgado, que teníamos que ponernos las pilas, y él tenía que hacer las gestiones necesarias, que yo no le iba a hacer quedar mal, y teníamos que poner de pie, ese barrio de 20 viviendas. De ahí se empezó a gestionar, nadie más que yo lo puede saber, bien, bien, y podemos llamar a 10.000 testigos, se empezó a gestionar primero, los fondos, ante el Instituto de la Vivienda, que Horacio Delgado como diputado, luego como vicepresidente de la Cámara de Diputados, empezó a gestionar. Una vez que teníamos más o menos armado todo ese circo, le dijeron los institutos, sí, Delgado, pero ahora tiene que conseguir una institución, que administre y lleve bien a cuenta gota todos los fondos, y que administre todos los recursos, y que sea lo más transparente posible. Ahí fue donde nos fuimos a hablar con la Cooperativa Eléctrica de Quiroga, gerente actual hoy, Néstor Zabaleta, presidenta del Consejo de Administración, Rosa Alvín, arquitecto en su momento, Fernando Rodríguez, el maestro mayor de obra, Marcelo Lissera, y bueno, y los he acompañado en más de tres o cuatro oportunidades, a esta gente que te estoy hablando, a la gente de la Cooperativa Eléctrica, al Instituto de la Vivienda, con Horacio, y hasta que pasaron la administración de todos esos fondos, pasó a la Cooperativa Eléctrica. Pero los hacedores, los de la idea base, y los que seguían el proyecto, y el que presentó el proyecto, fue Horacio Delgado, no me cabe ninguna duda, no tengo por qué mentir en esto, claro que fue en la gestión de Batistela, que se hicieron las casas, pero el hacedor de todo esto, y el gestionador de todo esto, fue Horacio Delgado, por un impulso que yo lo impulsaba, que no me deje solo en esta, y que había familias que necesitaban un techo en Quiroga, una demanda bárbara, estaba el barrio ese, desmoronado, empezado, las 20 viviendas, todo, y era una lástima, lo que estaba pasando ahí, sucediendo en Quiroga. Así que, y Barroso era el intendente, cuando se termina, nosotros ya no estábamos más en la gestión, sí lo invitan, pero quedamos a una orilla, perfil bajo nosotros, inauguró, pero era un buen gesto de reconocimiento, por lo menos, sí, un buen gesto del intendente, sí, como que estuvimos, pero me da bronca ponerle, eso fue hace 3 años, que se entregaron 2 años y medio, también, al lado de ese barrio, hay una manzana entera, que se compró en el año 95, blanco intendente, a la familia Caravaggio de Quiroga, que se subdividió en 30 lotes, Gustavo, y en ese mismo discurso, cuando Barroso inaugura el barrio, dijo que esas 30 viviendas, iban a estar terminadas para ahora, vos que me decís, que están por el techo, o que están por la ventana, no, ni los cimientos, se adjudicaron los 30 lotes, a 30 familias, había gente, Gustavo, que tenía los ladrillos comprados, los vendió a los ladrillos, porque el intendente le dijo, que iban a venir, los fondos del instituto de la vivienda, para hacer esas 30 viviendas, no hay una casa, hay una casa solamente, en los 30 lotes, por una familia que tiene un chico por discapacidad, que vinieron y le plantaron una prefabricada, del Ministerio de Desarrollo Social, y hay otra, que una persona adulta, mayor ya, una mujer, soltera, le tocó una, y ella no creyó en el discurso, de que en dos años van a estar las casas hechas, y ella con el pesito, y con el esfuerzo, hizo su casita, así que en esa manzana, que un intendente peronista, compró las tierras, en el año 95, y que está subdividida, del año 2000, ponele, en 30 lotes, hoy todavía, ni rastro de terremoto, diría mi tío, Frasco Corbalán, así que faltan 28 viviendas, faltan 28 viviendas todavía, o sea que no, que no chapeen con tantas viviendas, y que no chapeen con tantos, porque no es tan así, yo lo vivo el día a día, y sé bien, las cosas de los pueblos, o las obras de los pueblos, mejor dicho, yo el otro día, mirá, sin ir más lejos, ahora hablando de, soluciones habitacionales, estoy de acuerdo, que vaya el intendente, a inaugurar, 10 luminarias bajo consumo, y a iluminar, y a inaugurar, dos cuadras de asfalto, pero también estoy de acuerdo, que vaya, a una chica, barrendera de Quiroga, empleada municipal, que tiene tres pibes jóvenes, y está, a punto de un desalojo, Gustavo, yo necesito, que el intendente, está en esos casos, que se acerque, a esos casos, tienen que ser más humanos, no tanta cháchara, de inauguración de esto, inauguración de aquello, que no estoy en contra de las obras, no estoy en contra de las faltas, no estoy en contra de las leyes, pero estoy en contra, de que no se llegue, a una chica, a una barrendera, que tiene tres pibes jóvenes, tres pibes chiquitos, y no tiene, sostén de familia, más que ella, que gana el sueldito municipal, tiene su casita, a punto de techar, y no puede ser, que el estado no esté presente, para que le teche, y le ponga las aberturas, y se pueda meter adentro, esta semana, me fue a ver a mí, llorando desesperada, y me fue a ver la dueña, de esa casa, que le exige, que en 90 días, le entregue la casa, y por qué, me tienen que ir a ver a mí, que yo soy una persona común, soy un ciudadano común, si tienen que ir, para qué está la delegación municipal, para qué está el estado municipal, para qué están, las asistentes sociales, eso me calienta, hablando mal y pronto, Gustavo, esas cosas, conmigo no van, que vayan, y que se acerquen a la gente, que vean los problemas, que está, requiriendo la gente, esta chica fue llorando a mi casa, por qué ahora tengo que salir de este estudio, e irme al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a ver qué posibilidades hay para ayudarla, por qué tengo que ser yo la persona, si yo no tengo ninguna función pública hoy. Y bueno, porque la gente te reconoce como un referente, bien Cristian, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Despertate, y bueno, dejar este mensaje para la comunidad, y en particular para los quirogenses, y como siempre lo mejor en todo. Te agradezco, porque siempre nos tenés en cuenta, siempre te acordás de Quiroga, y te agradezco por haberme invitado, y un saludo grande, y un cariño a toda la audiencia, y pedirle la colaboración, y pedirle que nos ayuden, y nos acompañen este 11 de agosto, con la lista número 10, de Mauro Esteban Intendente. Muchas gracias Gustavo. Pasaron 37 minutos de la hora 8, hacemos una pausa, después sí vamos a estar, mediante con el Secretario de Obras y Servicios Públicos, de la Municipalidad de 9 de Julio. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.